Los requisitos, bueno, principalmente la edad de 18 a 28 años, secundario completo, empiezan ahora el 8 hasta el 23, la primera etapa. Son cinco etapas, el examen médico, el examen físico. Siempre digo que lo médico y lo físico no son lo mismo, uno puede estar bien en términos de salud, pero no tener la aptitud física y o psicológica para desempeñar labores policiales, el intelectual y luego el ambiental. Se va a hacer a lo largo de cinco meses. En esta ocasión nosotros vamos a tener cupo para 1.600 aspirantes a la policía.